La División es encargada de atender todo lo que hace delito de violencia familiar y violencia de género. Estamos recibiendo las denuncias de este tipo de delito que le recalco, trabajando en coordinación con el Gabinete Interdisciplinario del Ministerio de Seguridad. El equipo de profesionales está compuesto por abogados y psicólogos. Una vez que llega la persona acá en situación de violencia y erradica la denuncia, se inicia la investigación y se brinda el asesoramiento tanto legal en el área penal como civil. También están las psicólogas que ven el asesoramiento, hacen las derivaciones para el trabajo en red con otras instituciones, hacen la evaluación de riesgo y elevan los informes a las fiscalías. En cuanto a las denuncias, es variable, digamos, durante la semana. Podemos hacer un cálculo semanal de unas 40 a 50 denuncias. Tengo una estadística del año, a partir del mes de enero hasta la fecha, tenemos 1.428 denuncias recibidas. Lo ideal es que ante cualquier situación de violencia, la persona se presente acá, la víctima, como decimos nosotros, se presente. Aún cuando no tengas decidido hacer la denuncia, puede venir y charlar con un profesional y evaluar cuáles son las herramientas que tiene para continuar o salir de ese ciclo de violencia. La atención de los profesionales es de lunes a viernes, de 8 a 18 horas de horario corrido.